Y dice que va a tener una solución a las cinco y media de la tarde, cuando todo esto ya está cerrado y sabemos que es una fecha decembrina, porque viene el Día de los Muertos y no nos va a solucionar nada. Para eso son los permisos occidentales que ya más. Para eso son. Ahorita vamos a ir y les vamos a impedir que estén dando más permisos, que primero solucionen los que ya tienen vigentes y dieron y luego que estén dando más. ¿De qué organización son ustedes? Somos del sindicato Nueva Tijuana de la Croc y vamos a pasar ahí. Vamos igual a bloquearles ahí en la entrada para que no den más permisos. Primero que respeten los de nosotros. Vamos ahí.